... Mira, me trajo un café cortado, descafeinado, en taza grande, con sacarina, con leche seme desnatada... ...por favor, que la leche esté muy caliente porque odio el café frío... ...y me vas a traer también un trocito pequeño de tarta a los dos chocolates... ...y para él te voy a pedir yo, ¿vale? ...un café con leche y un trozo de tarta de queso con fresa roja muy roja del bosque... ...que ya veas que te van a encantar las fresas rojas, ¿verdad? ...y por favor que estén recogidas, gracias. ¿Qué? No, que yo es la primera vez que quedo con alguien sin conocerlo de nada. Bueno, pero alguna vez tiene que ser la primera. Pues sí. Ha estado en la película, ¿verdad? Sí, no está mal. A mí sobre todo me ha encantado ella. Se nota cuando una actriz trabaja la técnica. Lo malo ha sido el doblaje porque no te lo he dicho, pero yo siempre veo las películas en un veo. ¿Cómo? En un veo, en versión original. Ah, no. Bueno, pero yo creo que el doblaje estaba muy bien, ¿no? No estoy de acuerdo porque se carga la mitad del trabajo de los actores. Mira, por muy bueno que sea un doblador, jamás podrá reflejar todo el trabajo de Inside... ...que una actriz hace para construir el personaje. Ya, bueno, yo no entiendo mucho, pero yo creo que si la película está bien doblada, se entiende igual, ¿no? Además, siempre se ha dicho que en España tenemos los mejores dobladores del mundo, ¿no? ¿Qué dices? ¿Cómo vas a comparar a una actriz como Jodie Foster que se maneja en una técnica vocal puramente diafragmática con otra que lo único que hace es imitar su estorno? Ya, claro. Bueno, ¿y él? Qué atorazo el tío, ¿no? ¿Qué te ha parecido? A mí, un tenso. ¿Un tenso? Sí, un tenso de aquí, no consigue una unidad orgánica, al mismo tiempo lo consigue fluir y se tensa, típico en los hombres. En cambio, si te fijas bien en ella, no sé, no hay un solo milímetro de su cuerpo que no esté relajado y eso se nota mucho, o sea, se nota y se agradece. Yo por lo menos como actriz lo agradezco muchísimo. No, eso se nota y se agradece un montón, o sea, se le ve y ya está relajada, vamos, relajadísima. Sobre todo se nota cuando corre y todo esto y ya está como, uf, uf, ¿no? Pero él, él tiene... Él por the line. ¿El qué? Por the line. ¿Por qué? Por the line, tipo de personaje muy determinado, especie de psicópata, psicópata evidentemente. ¿Qué ejemplo te podría poner para que tú lo entendieras? Sí, mira, el personaje de Blanche en el tranvía de William, lo has leído, claro. ¿El tranvía de William? ¿No has leído un tranvía llamado de ese de Teresa y William y has visto la película? Sí, sí, he visto la peli, sí. ¿Qué te pareció? Bueno, no está mal, ¿no? Genial. No, está muy bien. Genial. Es increíble. Genial, genial. Yo tuve la suerte de hacer ese personaje cuando estuve a la escuela de dramático. ¿Ah, sí? Qué buena, ¿no? ¿Cuál? No me estás prestando atención. No, sí, es que estamos aquí... El de Blanche me salía tan bien, lo pedí en tres ensayos. ¿Y es que es eso? Si sabes trabajar, analizar y encarar bien un texto, sale solo. Si no, te tensas. Fíjate que yo discrepo contigo. ¿Discrepo? No, que digo que a mí, a mí no me gustaba. Quiero decir, a mí no me parece que estuviera tenso. No, es que yo creo que para poner esas caras de sádico que él ponía no puede estar... Ya, pero es que no consiste en poner caras. Ya sé que no consiste en poner caras. Yo lo que digo es que yo sin saber nada de la técnica de interpretación, a mí me gustaba. Pues yo creo que si no sabes nada de la técnica, no sé, me parece a mí que es mejor que no hable de la técnica, ¿no? No, no, si no estoy hablando de la técnica. Lo que digo es que yo sin conocer el campo ese tuyo, que no me parece que esté mal lo que hace. Vamos a ver, yo no digo que esté mal. Lo que digo es que no está bien trabajado. ¿Ves la diferencia? Sí, sí, se ve. ¿De verdad que ves la diferencia? No, no está claro. No, es que... No, si no la ves, yo... No, que hay que estar ciego para no verla, digo que sí, sí, sí. Se le ve. A veces, a veces la gente está diciendo lo mismo. Por no cambiar una coma. Acaban matándose. Ay, qué raro. Conflicto. Qué frío. Qué frío. Hace un poco de frío aquí, ¿tú no notas que el aire acondicionado está un poco alto? Sí, sé que hace un poquito de frío, sí. Yo que tengo las manos heladas. Es que hace mucho virugia aquí dentro. Puedes cogerme las manos si quieres, ¿eh? A mí no me importa. Pues sí que están frías, sí. De todos modos, a mí la sangre... ¿Eh? Es que a mí la sangre, o sea, las películas de sangre, cortar ojo, cuellos, manos... Qué asco, yo sería incapaz. ¿Tú también abrías a la gente para operar y todo eso, verdad? No, yo no. ¿En qué rama estás? Bueno, yo me quiero especializar en el aparato digestivo. En las tripas y todo eso. Bueno, ¿eso lo quieres llamar así? Bueno, ¿cómo quieres llamarlo? Las tripas y todo eso, ¿no? Bueno, yo es que lo veo desde otra óptica totalmente distinta, ¿no? Yo pienso que... No sé, que la medicina es una profesión que te permite salvar vidas y curar a la gente. Y a partir de ahí uno no piensa más tripas y todo eso. Ya, pero... Vale, ¿pero no te da asco abrir a la gente en canal para verla por dentro? No, no me entiendes, mira. No sé, cuando tú ves que alguien está trabajando, ¿no? Ves que alguien se está, no sé, muriendo de dolor por un cólico nefrítico o por una peritonitis o no sé, por algo que sea muy grave, ¿no? No sé, a partir de ahí ya no existen los escrípulos, ¿no? Y esa es la auténtica vocación. Supongo que a ti te pasará igual con la de la interpretación. Mira, hace unos años, me acabo de acordar ahora, leí un libro, un cuento muy bonito de Edgar Allan Poe. Pues vaya vocación más asquerosa. Yo no lo entiendo, pero bueno, lo respeto. Lésame si quieres. No, estoy bien, gracias. Qué tímido. Tú eres tímido. Tímido inside. 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 Inside es cuando un actor busca en sus propias experiencias para luego, con toda la generosidad del mundo, entregárselas al personaje. Es como una creación de una creación de su experiencia personal. Cuidado, estén cuidado. Tienes que estar muy cuidado con eso. Porque puedes conseguir mucho de ellos. Por ejemplo, Vivian Leigh lo hizo. Lo hizo. Ella lo hizo. Lo hizo. Vivian Leigh hizo un gran trabajo de memoria sensorial con Blanche y casi se vuelve loca como el personaje. Tienes cuidado. Tienes que estar muy cuidado con eso. Porque te puedes pringar con los personajes. Si no sabes sobre el trabajo técnico, es mejor que no lo usas. Porque puede ser más peligroso. Es peligroso. Es peligroso. Es peligroso. ¿Por qué tan tímido? Tell me, please. No, no, no soy tímido. Para nada. Es que... Te estás equivocando, pero... No me mientas. Eres tímido y además tienes una fuerte rivalidad con tu compañero de piso. Se nota mucho. Sobre todo se nota en la forma de comportarte. Cuando has entrado a tu casa estabas totalmente a la defensiva. Mecanismo típico de cuando se compite con alguien. Eso te psicoanalizas y se va. Te conoces un poquito mejor. Encuentras los por qué. Y desde ahí elaboras. Pero, tía. ¿De qué hablas, tía? Oye, no te enfades. Es que a todos nos pasan cosas. Sí, a todos nos pasan cosas. Tú rivalizas. Otros son fóbicos. Otros son víctimas. Yo, por ejemplo, nunca adivinarías qué soy. ¿Querés que te lo diga? Nunca lo adivinaría. Pues yo soy soberbia. No lo parece. Pero lo soy. Lo que pasa es que lo estoy elaborando. Mira, Misho, no sé si me estás intentando decir algo, pero es que no te entiendo. ¿No me entiendes? No. Pues psicología pura y dura. Es lo que te decía antes de analizar. Los personajes se analizan, se trabajan y se comprenden. Yo es que analizo mucho. Me he pasado el día analizando. Analizo personas, animales, cosas. Yo de foster saber que tiene muy analizado el personaje. Él también, ¿eh? Él también. Que se pense no quiere decir que lo tenga mal analizado. ¿Tú piensas casarte y tener hijos? ¿Hijos? Sí. ¿Cuántos hijos os gustaría tener? No sé, es que no... Ya, pero ¿cuántos hijos os gustaría tener? ¿Dos, tres, cinco, veinte, setenta? No lo pensaba. Ya, pero dime una cantidad. No sé por los que vengan. Ya, pero ¿cuántos? ¿Dos, tres? ¿Dos o tres? ¿Dos o tres? Pues eso, dos, por ejemplo. ¿Dos, chico o chica? Como vengan. Ya, pero ¿chico o chica? ¿Chico y chica? Chico y chica. Chico y chica. ¿Lo ves? ¿Qué? Conservador, clásico, rígido, moralista. Un pureta. Yo también me he planteado tener hijos. Pues claro. Pero no sé si ahora que estoy en la curva de los treinta o un poquito más adelante. Eso sí. Si los tengo, tiene que ser antes de los cuarenta. Pues qué bien. Oye, ¿tienes hora? No, yo nunca llevo reloj. Porque yo... Mi tiempo es el tiempo del inconsciente. ¿Sabes qué pasa? Es que me acabo de acordar que he quedado a las diez con unos amigos y me voy a tener que marchar porque ya es tarde. Como yo tengo tu teléfono, pues en otro momento quedamos y nos vemos y... ¿Qué? A nueve. Así que te puedes quedar un ratito más, ¿eh? Mira, mira, Michelle. No, no, no. Es que te voy a hacer sincero. Es que me... Es que me estoy agobiando, tía. Ah. ¿Sabes? Es que... Yo creo que tú y yo no... Es que no creo que tengamos nada en común. Claro, claro. ¿Tú te has dado cuenta qué pienso? No, no, si no me has entendido. No me interrumpas. Sí. Que hablo, que puedo exteriorizar mi mundo interior. Tú esperabas a una mujer florero. Jodido para un hombre, ¿eh? Aceptar a una mujer inteligente. A no ser que sea otra cosa. Puede ser temor o miedo al rechazo. Miedo al rechazo. O timidez. Miedo al rechazo. Otro motivo por el cual creo que deberías canalizarte. No te puedes pasar la vida no atreviéndote a hacer cosas que te gustaría hacer por temor o miedo al rechazo, porque luego eso se va acumulando dentro hasta abrirte un agujero yoico. Y eso, perdona que te diga, eso sí que es peligroso, ¿eh? Muy, muy peligroso. Pero, tía, ¿qué me estás contando, tía? Oye, no grites, ¿eh? Porque si lo único que haces es más evidente lo que estás intentando tapar. ¿Tapar? ¿Tapar el qué? ¿Tapar? ¿Qué dices? ¿Tapar los síntomas de tu enfermedad? ¿Pero qué enfermedad? ¿Tú te crees que levantando la voz y enfadándote no me voy a dar cuenta de que en realidad lo que estás haciendo es encubrir tus sentimientos? Y te voy a decir una cosa, ¿eh? Que probablemente ni tú mismo lo sepas. Probablemente ni tú mismo lo sepas. Y te lo voy a decir porque en el fondo me pareces un buen tío. Yo debería cobrarte por esto, pero no te voy a cobrar tampoco. Tú no lo sabes. Pero tú eres gay. Tú eres gay. ¿Me entendiste? Gay, gay. Ya te lo he dicho, ya me quedo tranquila y ahora a elaborarlo, claro. Gay. ¿Pero qué dices, loca? ¿Qué qué dices, loca? No te mejor no le cobro, loca. ¿Qué qué dices, loca? Qué corte. Cállate ya. Cállate ya, que eres una cotorra, tía. Que no has parado a hablar desde que has entrado. Estás como una puta cabra, tía. Cállate ya. Joder, tanto Insight y tanto Yoico y tanto tenso. Tenso me tienes tú a mí. Loca, que estás como una puta cabra. Loro, que eres un loro. Caca, tú anda que te aguanto tu madre. Cállate tú. Cállate tú, neurótico, obsesivo, paranoico. Anda. Anda y tómate un Prozai y luego vete a buscar el objeto. Cállate tú. Yo esta es la primera vez que quedo con una chica sin conocerla de nada. Ya, supongo, pero yo igual. Pero una vez tienes que ser la primera, ¿no? Pues sí. De todos modos, la película ha estado tan bonita. Pues sí. A mí sobre todo me ha encantado ver. Como suena cuando un actor trabaja la técnica. Lo malo ha sido el doblaje. Y es que no te lo he dicho, pero es que siempre veo a las películas en V.O. ¿Cómo? En V.O. Versión original. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.